El ganadero Fidel Zavala, quien hace 8 años fue secuestrado por el EPP, contó detalles impactantes de sus días en cautiverio durante el programa de primera mano por Red Guaraní. En un momento dado se quebró al recordar el infierno que vivió durante 3 meses. Una manifestación ciudadana. Que realmente, le debo mucho a la ciudadanía paraguaya. Y tenemos que entender que no nos podemos olvidar de estas 4 personas que están. En serio. De las que están secuestradas. Claro. Yo le debo mucho a la ciudadanía paraguaya. A mí, todo ese apoyo, esos rezos, esa cadena de oración, me blindó. Con esta expresión, Fidel expresaba el epílogo de todo el martirio que vivió por 93 días. Me dijeron, si tenés algo a llevar, vamos a ir a un lugar tranquilo. Si tenés algún libro o algo, agarrá y no terminé de contarles. Agarro yo el libro, no llevé ropa. Me fui con la ropa que tenía puesta. Con esa ropa estuve en los primeros 45 días, recién en los 45 días me bañé por primera vez. En un momento de extrema desesperación, Fidel decidió hacerle un pedido muy especial a un ser superior. Pero en esa parte es donde decí, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y si su voluntad era que yo no me volviese a encontrar con mis hijos, con mi familia. Que yo terminase en ese pozo. Como ocurrió con familiares, amigos nuestros, ¿verdad? De la Varga. Entonces yo decía a la pucha, si me das la oportunidad, mostrame el camino para poder construir algo. Para servir. Para solucionar este problema. El líder del EPP, Osvaldo Villalba, hacía de guardia de Fidel, hasta que un día tuvieron un intercambio de opiniones. Le dije que podíamos agarrar y repartir todo el Paraguay en 7 millones de partes iguales. Y le dije que dentro de 20 años íbamos a tener diferencias. Porque está el que tiene el principio del ahorro, ¿verdad? Está la gente que tiene el trabajo como prioridad, ¿verdad? Y está el tipo que no hace nada, ¿verdad? Y ocurre esa disparidad dentro de nuestra familia mismo ocurrirse. ¿Verdad? Porque no todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, estábamos discutiendo y me dicen, no. Marc ya definió lo que es la pluralidad. Todo lo que ustedes tienen es fruto del trabajo de otra gente. Lanzó un sermón ahí. Yo agarré y dije, bueno, con este no. No puedo seguir hablando, ¿verdad? ¿Qué más voy a hablar? El pago por la liberación era de 500 mil dólares. Para asegurar la entrega, Zavala propuso el método de lanzar con un bolso desde el aire el dinero. Yo le sugerí que hagan el pago, ¿verdad? De esta manera. ¿Y sabía que...? Porque varias veces fuimos, una vez fuimos de pesca con Diego, mi hermano. Un grupo de amigos nuestros se nos había adelantado. Y nosotros tomamos la decisión de ir hacia Bellavista, ¿verdad? Hacia Lapa. Y le digo a Diego, vamos a ir, ¿no? Y vamos a ir, vamos a tirar un mensaje del avión, ¿verdad? Hacer un vuelo rasante, abrir la ventanilla y le tirar con la botella y el mensaje, ¿verdad? Y cuando le plantean ellos la forma, el pago, dice, esto es cosa de Fidel. Solamente Fidel puede haber planteado. Zavala entró en confianza y confesó que se movilizaban de noche por el monte. De día estaba con ojos vendados. No le pegaban, solo escuchaba radios internacionales y se alimentaba bien. Remarcó que lo castigaban psicológicamente para que se deprima. A siete años del secuestro, esta ex víctima asegura no estar del todo tranquilo. Nada, aunque estés en libertad, vos seguís siendo víctima del secuestro, ¿verdad?